Estaba haciendo malabares en una esquina, tranquilo, o sea, él se está comportando, digamos, bien. No lo pueden detener por detener, eso es lo que nos decía el comisario. Es decir, que hace dos meses que estaba en Canelones. Sí. Y después se fue a Lavallejas. Sí. Y ahí, en esa ciudad de Lavallejas, es donde lo vio la policía. Claro. Y ahí le tomaron declaración. Claro, le tomaron una declaración, bueno, con el nombre, el domicilio, para ver si coincidían los datos, digamos. ¿Y está bien de salud, Martín? Lo que nos dice el comisario, que sí, que él estaba bien de salud, que lo vio bien, digamos, en ningún momento lo vio perdido, ni nada de eso. Así que, bueno, eso nos dio tranquilidad, saber que él está bien, evidentemente está haciendo lo que él quiere. Claro, está bien. Paola, y teniendo en cuenta que hace casi tres meses que ustedes lo buscan, que fue una noticia en todos los medios, ¿no sería lo más adecuado, no sé, perdón, la intromisión, no soy nadie? ¿Pedir un permiso y ya salir corriendo a buscarlo, al menos a charlar con él, a ver si está bien, si ver por qué no volvió y demás? Sí, sí, sí. Lo que pasa que, bueno, ahora estamos esperando que mi hermana se comunique con el policía. Claro. Para terminar de definir, a ver si él, o sea, lo podría retener ahí en la comisaría para que nosotros podamos viajar. Claro. Siendo así, sí, y viajaríamos. Claro. Lo que pasa que ya nos pegamos tantas veces, que nos fuimos a Walehuaychú, y al final no tuvimos ninguna novedad, evidentemente nunca estuvo ahí. Sí. Qué raro esto, ¿no? Viste que en el programa de González Oro todos llamaban diciendo que hace una hora lo vieron, hace tres horas lo vieron en Walehuaychú, y finalmente no había estado nunca. No, nunca estuvo porque... Entonces que era una gran mentira lo que decía la gente. Y sí, a mí ayer me llamó la señora de Walehuaychú, la del kiosco que supuestamente lo había visto, y ella me afirma todavía que era Martín, pero yo le dije, no, porque él el 22 de abril ya no estaba más, él ya había hecho el trámite. Obviamente que se lo estaban confundiendo con alguien muy parecido, porque no es gente mala, digamos, nosotros la conocimos, es gente humilde, buena, no creo que tampoco haya jugado con los sentimientos, pero... Claro, claro. Bueno, lo cierto es que según esta vez información oficial de la policía, Martín está bien. Sí. ¿Y qué le dijo la policía? ¿Por qué había desaparecido? No, no, o sea, ellos no le han preguntado. En realidad el comisario la llama a mi hermana, mi hermana, entre la alegría, es como que se tildó, no le hizo muchas preguntas, por eso ahora después en frío uno empieza a pensar y ahí es cuando realmente tenés un montón de dudas. Claro. Bueno, lo importante que apareció es que está bien, digo, es lo que todo el mundo quería. Ustedes estaban muy angustiados por esta situación. Obviamente sí. Sí, sí. El tema es, bueno, hasta que no podamos tener, realmente verlo o tener una charla con él, no vamos a saber el por qué se fue. Claro. Bueno, ojalá puedan viajar prontamente entonces, Paola, ¿no? Así lo van a buscar o al menos charlar y saber qué es lo que pasó. No tuvo en vilo a toda la ciudad su desaparición. Obviamente sí, y aparte, bueno, obviamente que nosotros no los vamos a obligar a venir si él no quiere. Por supuesto, claro, ya es un hombre grande. El por qué se fue y, bueno, y por qué tomó esta decisión. Sí, yo decía, lo más importante es que apareció y está bien de salud. Está bien de salud, sí. Después, si él quiere quedarse ya una semana más, dos años o el tiempo que quiera, ya es una idea de él. Sí, ya le dijo a la policía como que él iba a volver en septiembre para el cumpleaños de su hija. Ajá. O sea que eso es también un dato que no lo pueden saber, que para nosotros es puntual, digamos, porque es verdad que en septiembre es el cumpleaños de la nena, así que eso también nos dejó tranquilos. No creo que tampoco nos estén mintiendo. No, no, seguramente. Bueno, habrá que ir para allá entonces y charlar con él, y estar con él. Paola, muchas gracias por la amabilidad, nos alegramos de esta buena nueva, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a vos, Freddy.